¿Se puede preguntarle también de presentarme a las chicas más canallas de la noche? ¡Claro que sí! ¡Cristina! Vamos a conocer a Cristina. ¿Qué tal Cristina? Te veo muy canallita, a ti también. Sí, estoy encantada de conocerte a usted de Cristina, que yo pensaba que estabas mejor dotado de mi misión de personal. Porque te he topado y la verdad es que te lo tenías de hacer, ¿no? Pero, ¿cómo no te gusto por mí? Yo voy a ser bastante directo contigo. Un buen polvito lo podremos echar un poquito, un poco sexy, un poquito de cago, un buen, buen, buen polvo. Eso era uno, eso era uno. Pero al final hay otra chica, hay otras Cristina. Es un ordinario, paso de... Es un ordinario. Famosos. Canalla, partys. Dones muy calentas y... Gente enfadada. No te perdis el reportaje del Piero. Hola. El Club Canalla.